¿Cómo está? Incinerar es más barato que enterrar, ¿no? Charo. ¿Qué? Me estás diciendo que no puede enterrar a mi padre en una tumba como Dios manda. ¿Tumba? Ni para nicho tenemos. El negocio es una sangría. ¿Lo voy a ahorrar? Eso es por el ojo. ¿Qué ojo? ¿Los tienes cerrados? El suyo no hay. El tuyo. Te corresponde a ti heredar. Así que ya sabes, o renuncias a todo, pufos incluidos, o te quedas con todo, pufos incluidos. Lo mío con tu padre no nos convierte en nada. Mejor dejarlo claro desde ya. ¿Me dices en serio que quieres reabrir los billares? ¿Podríamos conseguir que funcionara? ¿Quiénes? Tú y yo. Hay que sacar las mesas más viejas y sustituirlas por algunas de puf. Reformar la barra. Hay que pintar, tirar todo lo viejo. Si entras es para jugar. ¿Un equipo sin ti? Imposible, Jacinto. ¿Quieres jugar o no? ¿Jugaríais vosotros? Tú de capitán. Y tú de mirola. Pues claro que juego. Cojonudo. Joder, qué lenta. ¿Siempre llegas tanto a prisa? ¿Qué culpa tengo yo de que tu padre fuera un cabrón? Quisiera tan cabrón haberte largado tu tambor. Dios, entiérralo ya. Tú no te fías de nadie. Lo que pasa es que es terta. Maribel Verdú. Blanca Portillo. ¿Quieres hacer el favor de su rey? Siete mesas de billar francés. Una película de gracia que dejenla. No te quede más. De mirola. Gracias.